Primera Sangre Primera Sangre Sabemos que tenemos los 100k de suscriptores Y creo que todos los que están viendo este video Me apoyen de corazón Y recuerden que Esta configuración es para todos los dispositivos Samsung A21 Les va a servir para todos los dispositivos Para que se den vio el video completo Les va a servir con todas las armas Y en todos los modos de esta nueva actualización Recuerden que mis configuraciones Son las mejores Mi nombre es SanfoyGT El mejor creador de contenidos de configuraciones Y de sensibilidad, no lo digo yo, lo hice a mis seguidores Por aquí en pantalla les dejaré algunos comentarios Que me hacen algunos seguidores Por aquí en pantalla les mostraré algunos Porque son demasiado, entonces aquí en pantalla Les mostraré algunos También les mando saluditos a todos los que están comentando Y a los que me están apoyando Siguiendo, entonces si quieren apreciar En el próximo video, pues comenten Y síganme, tengan muy en cuenta Ingresar a la web para que vayan Y canjeen códigos, armas Evolutivas y diamantes gratis Para todos mis seguidores, entonces por allá Los espero para que ingresen a la página Ya para bless, busquen lo que ustedes Quieran modificar tu celular, canje de diamante Bueno, muchas cosas Ingresen y por allá se dan cuenta de todo lo que está Regalando Garena y de lo que estoy Regalando yo de configuraciones Entonces por allá los espero, ay Ahora sí, empecemos con el video Bueno gente, muy importante jugar por defecto Tener el botón izquierdo de traer Siempre y el cambiar, mantenerlo en Encendido, van a poner esos mismos Ajustes que están viendo aquí en pantalla Para que esa configuración les pueda Servir demasiado y sean Un jugador completo En lo que sería el free fire Ya les voy a mostrar mi custom Soy jugador de 3 dedos Obviamente si tú eres de 2, 4 o 5 dedos Les va a servir esa configuración Lo más importante Es el botón de disparo Ese es mi custom El botón de disparo que Les vengo a recomendar en esa configuración Va a ser de 56% Un botón muy cómodo para levantar mira Con todos los dispositivos Samsung Recuerden que esa configuración Y ese botón de disparo Les va a servir con todas las armas Y en todos los modos De esa nueva actualización Recuerden muy bien practicar Los consejitos que les doy Levantar la mira desde abajo hacia arriba Cuando vean el enemigo de frente Cuando lo ven a salir hacia la derecha Lo levantan en J Y cuando lo ven a la izquierda Lo levantan en J invertida Para que esos truquitos Les puedan servir a todos mis seguidores Entonces recuerden practicar más de dos horitas Este botón les va a servir Con todas las armas Y en todos los modos De esa nueva actualización Entonces vamos a practicar Apenas terminen del video completo Si quieren acomodar Y practicar más La configuración Modificar tu celular Recuerden ingresar a la página JapperBless Que están por aquí en pantalla Van a ingresar a su navegador Google Busquen JapperBless Ingresen y busquen lo que ustedes quieran Cajean diamante O lo que ustedes quieran Configuraciones Bueno Muchas cosas Modificaciones Para tu celular Para que pegues más fácilmente Los disparos a la cabeza Entonces Pero ya lo espero Para que todos ingresen A la web Bueno gente Por aquí en pantalla Les mostraré lo que sería Lo que sería mi sensibilidad Ya les mostraré El botón de disparo Tengo la sensibilidad general 100% Mira de punto rojo 96 Mira por 2.93 Mira por 4.90 Mira de francotero 60 Cámara 360 Quiero que la pongan así igualita Como están viendo en pantalla Para que esta configuración Les pueda servir Para todos mis seguidores Y los nuevos que están llegando al canal Recuerden practicarla demasiado Que la práctica Hace al maestro Entonces de un momento a otro No va a pegar todo rojo No Hay que practicarla demasiado Entonces espero que Les quede muy claro eso Para que apenas salgan De ver el video completo Empiecen a practicar Si quieren practicar conmigo Quieren jugar un pvp conmigo Quieren subir de rango conmigo O lo que ustedes quieran Pues obviamente También me pueden agregar Por aquí en pantalla Les dejaré el ID mío El ID mío Para que vayan y me agreguen Me manden solicitudes Y apenas me mandan la solicitud Y todas esas cosas Inmediatamente Yo les voy a aceptar la solicitud Entonces Agréguenme inmediatamente Vayan a la descripción De este video Me siguen en mi segundo canal Se meten en el grupo de Whatsapp Me siguen en Instagram Y me siguen en mi página de Facebook No se van a demorar Ni un segundo Ni un minuto Por allá Solo ingresar a los links En la descripción del video Está para que vayan Y ingresen Ingresen al grupo de Whatsapp Y me manden capturas De que ya me siguieron Y de que ya me mandaron La solicitud Entonces El más rápido que haga es Obviamente Va a jugar conmigo Y va a subir de rango conmigo Va a practicar la sensibilidad Conmigo Y muchas cosas más Entonces Parceritos Ya saben pues Si quieren practicar conmigo Demasiado Deben seguirme Mandarme la solicitud Para que inmediatamente Nos demos un pvp Y yo verlos Como andan pegando Con mi configuración Entonces ya saben Pues pila Sigaman Y mandame la solicitud Bueno Parceritos Vamos a ingresar A lo que sería La configuración De los ajustes De tu celular Van a ingresar A los ajustes Van a ingresar Donde dice Donde dice Administración general Ingresan Luego van a ingresar Donde dice Mouse y Penaltad Y van a acomodar Todo eso muy bien Como están viendo Aquí en pantalla Recuerden muy bien Que si les está gustando El videíto De corazón Ya mismito Dejen un hermoso Y suscríbanse Al canal Y ativen la campanita De notificaciones Mi meta llegar a los 100k Para que todos ustedes Me apoyen De corazón Ya mismito Bueno gente Cuando hagan eso Se van a salir Se van a meter Donde dice Acesibilidad Luego se van a meter Donde dice Interacciones Y habilidad Se meten Y se van a meter Donde dice Retraso de postar Y mantener Pausa Y lo van a poner En corto Luego se van a salir Se van a meter El apartado De acción automática Esto viene en 600k Y lo van a poner En 900k Cuando lo pongan En 900k Lo van a dejar Así en pantalla Recuerden que Mis videos Son así Porque me gusta Que ustedes Me entiendan Y sepan Donde se tienen Que meter Sin equivocarse Entonces Espero todos Ustedes Me entiendan De corazón Bueno gente Luego nos vamos A meter Donde dice Acerca del teléfono Vamos a buscar Número de copilación Cuando busquen El número De copilación Se van a meter Y van a despiciar Más de 7 veces El número De copilación Hasta que le aparezca Un letrerito Que me aparece A mí aquí abajito Cuando le aparezca El letrerito Es igualito Es porque ya se tiraron Las opciones Y ustedes Se van a salir A los ajustes Principales Entonces Cuando hagan eso Y les aparezca El letrero Se van a meter A los ajustes Principales De nada atrás Se meten A los ajustes Principales Y al último Les aparecen Las opciones Se van a meter Y empiecen A bajar Y van a buscar Las animaciones Para que cada una De ellas La desactiven Cuando desactiven Todas las animaciones Se van a meter Donde dice Ancho mínimo Y las personas Que no quieren Jugar con DPI No es obligatorio La configuración Les va a servir Común y corriente Sin DPI Recuerden muy bien Los que no se den Los videos completos Porque en veces Me sacan como la rabia Y por eso Les digo Que se quemen El video completo Si tú no quieres Ver con un DPI No lo pongas Si tú quieres ver Con un DPI Se lo puedo recomendar Como medio De 596 Ese DPI Es muy cómodo Para practicarlo También De 596 Si quieres un DPI Más alto También se lo puedo Recomendar De 800 DPI alto 800 Insano Y un DPI medio Como de 596 Para que lo practiquen Demasiado Si no quiero jugar Con DPI No lo pongan No es obligatorio Recuerden muy bien Reiniciar el celular Cerrar la pestaña Del juego Para que se le actualice La configuración Completa Y recuerden Requisito Seguirme en mis redes Que están en la descripción Del video Para que juguemos Un PPP Para ver Como es que están Pegando con mi configuración Si les gustó El video De corazón Banda Quiero que todos Ustedes Los que están Miendo ese video Dejen un hermoso Ya me invito En el video Se suscriban Al canal Activen la campanita De notificaciones Y me apoyen De corazón Comenten en el video A ver que les preció Comenten a ver Y comenten Si quieren aparecer En el próximo video Entonces síganme Y comenten En el video Recuerden ingresar A la web Que aparece Ya perbles En google Para que oyen Ingresen Cajean sus códigos Sus armas Diamantes Y modifiquen Y modifiquen Tu celular Con mis configuraciones En la web Entonces Pero yo lo espero Para que ingresen Y aprovechen Todo lo que está Por allá Entonces Gracias a todos Por ver el video Nos vemos En una próxima Configuración Nos vemos En un próximo video Muy atento Al canal Muchas gracias A todos Por el apoyo Gracias por ver El video Gente Los amo Bye Bye